Venga amor, si no entra, venga Mierda, la columna Muy bien Ay, ya va tarde Mierda, la columna Muy bien No pasa nada, mi amor Va tarde todo el rato Tarde todo el rato Muy bien, tranquila Ay, muy bonito Venga la pirueta Tranquila, que esta la haces bien Venga el cambio Muy buena Ay, ya te leo Gracias por ver el video